antes de emprender tu viaje a la playa revisa tus llantas y sobre todo hazlo en el taller de un experto con equipo adecuado también hay que checar si el calibraje es el que necesitas en las llantas de tu vehículo debe revisar si anda bien el nivel del agua si los frenos, bueno a este le falta, le vamos a echar la solución de frenos, aquí veo que le hace falta, vamos a rellenar es importante también que revises el tanque de tu radiador interesante, mira, los bordes de las baterías tienen que estar limpios para que puedas tener excelente calidad de energía que te llegue a tu sistema eléctrico aquí estamos revisando, ya le pusimos un cuarto de aceite y hoy si está bien tenemos ya el nivel perfecto en estas vacaciones revise su vehículo antes de salir de casa te lo recomienda el centro médico usuluteco y el doctor José Joaquín Guerrero en Usulután y sea agradecido, aquí mire, quédese con el cambio jajajajajajajaja